Buenos días, Espíritu Santo. Capítulo 5. ¿Qué voz escuchas tú? Benny, quiero que dejes de hablar de Jesús en esta casa, ¿entiendes? Nunca puedo olvidar la voz airada de mi padre que estaba furioso por mi conversión. Después de mi encuentro con el Espíritu Santo, su ira fue aún peor. Pero yo comencé a oír otra voz. Era el sonido del Espíritu. Y él me dio un amor por mi padre que sobrepasaba todo lo que yo había conocido cuando niño o adolescente. No importaba lo que mi padre dijera, yo podía mirarlo con perfecta paz. Y parecía que mientras más airado se ponía, más amor el Espíritu me daba. Tres cosas ocurrieron cuando el Espíritu Santo entró en mi vida. Primero, la palabra del Dios viviente vino a ser vida absoluta para mí. Ya no leía más un poquito de Mateo y un poquito de los Salmos. Abría la Biblia y sentía como si yo estuviera dentro de ella, viéndola vivir y en colores vivos. La voz del Espíritu Santo me llevó a una gran aventura por las Escrituras. Segundo, mi vida de oración cambió completamente. Las horas de orar, bostezar y repetir habían terminado. El Espíritu Santo y yo estábamos conversando. Él hacía Dios real. Él me dio poder y denuedo, que me hizo sentir de diez pies de alto. Y tercero, él transformó mi vida cristiana diaria. En realidad comenzaba a cantar y no sabía por qué, hasta que leí las palabras, Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19 Lo que comenzó a pasarme no era natural, era sobrenatural. El Espíritu había tomado control. Él comenzó a bautizarme con amor por la gente, y especialmente por mi propio Padre. Fue exactamente como lo declara la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5 Yo llegué a ser una persona tan cambiada que mis instintos y reacciones naturales fueron reemplazados por la guianza del Espíritu. Yo aprendí lo que quería decir, crucificar la carne, y me di cuenta de que yo no podía hacerlo por mí mismo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14 Su voz ¿Cómo eres guiado por el Espíritu? Tú te familiarizas con su voz, la reconoces, respondes a ella, y mientras más comunión tienes con él, más profunda llega a ser la relación. En el principio Desde el principio del tiempo, Dios hizo clara la persona y el poder del Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo es la manifestación de la Deidad en la Escritura. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2 Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, él comenzó dándole forma al barro. Aquel barro estaba absolutamente muerto, hasta que vino el aliento de vida. La Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7 El aliento de Dios es el Espíritu Santo. Job lo describe así El Espíritu de Dios me hizo y el sopro del Omnipotente me dio vida. Job capítulo 33, versículo 4 Al momento de Dios soplar en Adán, éste vivió. Cuando Adán abrió sus ojos, el primer contacto que tuvo fue con el Espíritu Santo, porque él era el soplo que fluía del cuerpo de Adán y permaneció sobre él. Adán se incorporó completamente lleno de la presencia de Dios. La Escritura me dice que Dios, el Espíritu Santo, era el poder de la creación. Su Espíritu adornó los cielos. Job capítulo 26, versículo 13 Lo que es más emocionante, sin embargo, es que Dios desea tomar ese mismo Espíritu y dártelo a ti. En realidad, Él desea derramarlo en ti. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Isaías capítulo 32, versículos 15 y 16 ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios desea derramar su Espíritu sobre ti. Él desea soplar su Espíritu en ti. Él desea que tú, al igual que Adán, vivas. El darme cuenta de que el aliento de Dios es el Espíritu de Dios fue para mí descubrir un tesoro enterrado. ¿Has oído alguna vez la voz del Todopoderoso hablándote? Mucha gente la ha oído. ¿Pero exactamente quién estaba hablando? ¿La voz de quién escuchaste? Yo creo que escuchaste al Espíritu Santo. Él es el que comunica la voz de Dios. La descripción de Dios el Padre está en Job. Oíd atentamente el estrépito en su voz y el sonido que sale de su boca. Después de ella brama el sonido. Truena a él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Job capítulo 37, versículos 2, 4 y 5. El poder de la voz de Dios era más de lo que el pueblo de Israel podía entender. Una voz desde el cielo. ¿Cómo habló Dios a Moisés? A través de un ángel. En el Nuevo Testamento, fueron solo tres ocasiones en que Dios habló en realidad. Primero, Él le habló a Jesús, y hubo una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Luego Jesús mismo le pidió al Padre que glorificara su nombre. Y aquí está lo que pasó. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Juan capítulo 12, versículo 28. La multitud que lo oyó decía que había sido un trueno. Versículo 29. La única otra vez que Dios habló directamente fue cuando las nubes rodearon a los discípulos en el monte de la transfiguración. Y Él dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. De nuevo, la voz de Dios produjo un resultado asombroso. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 6 al 8. Tú dices, Benny, yo pensaba que Dios hablaba a través de toda la palabra. Exactamente. Pero el que estaba hablando era el Espíritu Santo. Permíteme darte un ejemplo. La voz que fue oída por los profetas fue la del Espíritu, no la voz del Hijo o del Padre. Isaías habla acerca de oír la voz del Señor diciendo, Y dijo, Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Pero quién estaba realmente hablando? ¿Era en realidad la voz del Señor, o era la voz de Jehová en la tierra? ¿El Espíritu Santo? Para saber esto miremos a esa misma escritura, como fue repetida en el libro de los hechos. Pablo, en Roma, bajo la supervisión de un guardia, predicó que, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, vea a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27. ¿Quién realmente habló estas palabras? Lo que Isaías le atribuyó al Señor. Pablo clarificó como hablado por el Espíritu Santo. Recuerda que el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Aquí hay otro ejemplo. En Jeremías leemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. El profeta escribe, dice Jehová, pero para entender la verdadera fuente de la Escritura, necesitas leer en el libro de Hebreos, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Él lo había dicho antes, en el versículo 15. ¿Quién es Jehová? Un cambio profundo tomó lugar en mi vida espiritual, cuando me di cuenta de que el Espíritu Santo era Dios. Millones de personas, y yo entre ellas, de alguna manera, crecen creyendo que Él es menos que igual, a las otras personas de la Trinidad, a las otras personas de la Trinidad. De alguna manera estamos indoctrinados, que porque Él es tercero, Él realmente no es Dios. Tú tienes que llegar a esta verdad. El Espíritu Santo es Dios. Él no es menos Dios que Jesús. Él no es menos Dios que el Padre. Él es tan Dios como el Padre y el Hijo. Jehová es el nombre del ser trino, no solo el de uno de ellos. El Padre es llamado Jehová. El Hijo es llamado Jehová. El Espíritu Santo es llamado Jehová. Cuando Dios el Padre habla, habla por medio de la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús envió los once, les dijo, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20. Una y otra vez en Apocalipsis se nos exhorta. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis capítulo 2 versículos 7, 11 y 17. Aún Cristo mismo no habla sin el Espíritu Santo. En Hechos leemos que Él fue llevado al cielo después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos capítulo 1 versículo 2. Y en Hebreos encontramos que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios mediante el Espíritu. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Se está aclarando. El Espíritu Santo es el que comunica el cielo en tu corazón. Él es la voz de Dios para ti. Tú dices, bueno, yo sé que era Dios hablándome. Por supuesto era Dios. Era Dios el Espíritu Santo. Diciéndolo en otra forma. Es el Padre mediante el Hijo hablando por el Espíritu. De lo que ya has aprendido te puedes imaginar qué pasaría si Dios el Padre te hablara audiblemente. Tú no podrías soportarlo. Yo dudo que tú estés aún preparado para oír la voz de Jesús descrita como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 15. Cuando Juan lo oyó cayó a sus pies como muerto. Versículo 17. El Espíritu Santo, sin embargo, toma la voz del Padre y la del Hijo y las hace suaves, amables y perfectamente claras. En el momento que me di cuenta de que el Espíritu Santo era Dios y comencé a adorarlo y tratarlo como Dios, mi vida comenzó a cambiar. Ya no vi más al Espíritu Santo como menor, más débil, un ser nebuloso, parado en un rincón. Ahora no solamente Dios y el Padre y Dios el Hijo reciben mi adoración. Ahora yo adoro un Dios en tres personas. Permíteme decirlo otra vez. El Espíritu Santo es Dios. Igual en majestad, poder, gloria y eternidad. Él es Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu? Dijo que cuando Él viniera no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Juan capítulo 16 versículo 13. ¿Qué oye Él? El precioso Espíritu Santo oye al Padre hablar directamente a ti, pero cuando Él habla no dice el Padre dice. Él dice, yo digo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre actúan en armonía. Como el sol en el cielo. Es muy fácil limitar la Deidad o dividir la Deidad fuera de la Escritura. Los cristianos nuevos a menudo preguntan, ¿cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? Dios es uno, pero Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como este libro es sobre el Espíritu Santo, yo los distingo a propósito para mostrar el ser trino. Dios es como el sol en el cielo. Si tú miras su brillo, ves un sol. En realidad, sin embargo, es un sol trino que mantiene vivo nuestro planeta. Hay tres elementos distintos. El sol, la luz y el calor. Así es con la Trinidad. El Padre es como el sol por completo. Jesús es la luz. Y el Espíritu Santo es el calor que tú sientes. Cuando estás en la presencia del Padre, ¿qué sientes? El calor, la energía y el poder del Espíritu Santo. Si miras el rostro del Padre, ¿a quién ves? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9. Yo me emociono al pensar en el tiempo cuando entre al cielo. La Deidad estará allí. Cuando me pare frente a Dios mismo, veré a los tres, al Espíritu, al Hijo y al Padre. ¿A qué se parece Dios? No hay un lugar en la palabra de Dios donde se describa al Padre en detalle. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. Esteban vio a Jesús claramente, pero cuando vio al Padre sólo pudo ver la gloria que lo rodeaba. Sí, Dios el Padre tiene una forma, pero ningún hombre sabe su parecer. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pero el Hijo vino a revelarlo. Si miras de cerca lo que Cristo dijo, entenderás cómo el Espíritu abarca a la Deidad. Jesús dijo, Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y la Escritura enseña que somos atraídos a Cristo por el Espíritu. En otras palabras, tú necesitas tener al Espíritu si deseas la Deidad. Cuando tú abrazas al Espíritu Santo, estás abarcando también al Padre y al Hijo. Nunca olvidaré el día que el Espíritu Santo me reveló que su Señorío es igual al de Jesús. Me mostró en la Escritura que Él es llamado Señor. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice, Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Correcto. Todos confesamos que Jesús es Señor, pero lo mismo es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es omnipresente, pero desafortunadamente la libertad no se encuentra en ningún otro lugar. Algunas iglesias parecen más una prisión hostil que una casa de alabanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es Señor en esa congregación. Nunca olvidéis, el Señor es el Espíritu. En el próximo versículo Pablo escribe, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Versículo 18. ¿Cómo tú lo sabes? Lo próximo que necesitas entender es que la Trinidad es la gloria de Dios. Dios el Padre es la gloria de Dios. Dios el Hijo es la gloria de Dios y Dios el Espíritu Santo es la gloria de Dios. Pero ¿quién manifiesta esa gloria? Es el Espíritu Santo. Esa es parte de su obra. Déjame hacer otra pregunta. ¿Sabes tú que has sido salvado de tu pecado? Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Oíste una voz celestial? Apareció Jesús en un cuerpo físico y te dijo tú estás salvo. ¿Cómo sabes tú que has pasado de muerte espiritual a vida? Lo sabes porque el Espíritu te lo dijo. Tú lo sabes también que morirías por eso. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él habla directo a su ser dentro de tu misma sangre y tu étanos. Exactamente de la misma manera nosotros sabemos que Jesús está vivo. No porque hemos visto su rostro, pero sabemos que Él está vivo por su Espíritu y ese mismo Espíritu es la tercera persona de la eternidad. Alguien recientemente me preguntó, Benny, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Todo lo que pude decir fue yo sé que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé. Esa es la fortaleza, la seguridad que el Espíritu Santo me ha dado. El Espíritu no es sólo la voz que tú oyes, Él es también el poder fuerte que sientes. El profeta Miqueas dijo, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Miqueas capítulo 3 versículo 8 El Espíritu Santo es el poder de la Deidad, aún el ángel se lo dijo a María cuando estaba a punto de concebir a Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1 versículo 35 Él es ese poder preeminente. El Espíritu Santo es también tu gran defensor. Por ejemplo, ¿quién crees tú que te protege de los ataques de Satanás? Es el Espíritu Santo, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías capítulo 59 versículo 19 Cuando lees ese versículo conocido llegas a la conclusión que el enemigo viene como un río, pero yo tengo noticias para ti. El río es el Espíritu Santo, no el diablo. ¿Ves? En hebreo no hay comas, pero los traductores han puesto una coma después de río e hicieron al enemigo más poderoso de lo que es realmente. En hebreo dice que cuando el enemigo viene, como río el Espíritu viene contra él. Sígueme. ¿Quién te mantiene salvo? El Espíritu Santo. Esa es la tarea que Cristo le asignó. A menudo lo llamamos Jesús, pero en realidad es el Espíritu de Jesús. De nuevo, solo los separamos para discusión, para que podamos entenderlos mejor porque ellos en realidad son un ser. Porque donde está el Espíritu Santo está Jesús y el Padre. Cuando el Espíritu Santo te habla, los tres están hablando, pero es al Espíritu Santo al único que oyes. El Espíritu Santo es el que tú sientes. El Espíritu Santo es el que te guía en la voluntad del Padre. Cuando por primera vez oí las palabras de Jesús sígueme, me preguntaba cómo eso sería posible. ¿Se esperaba de sus seguidores que resucitaran con Él en la ascensión? Por supuesto que no. Cuando Cristo regresó al Padre, Él envió el Espíritu Santo diciendo, Él os guiará. Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús estaba diciendo, Dejen de seguirme a mí, yo me voy, pero les estoy enviando el Espíritu Santo. Ustedes tienen que seguirlo a Él ahora. así que, ¿por qué decimos yo sigo a Jesús cuando la única guianza que tenemos es el Espíritu Santo? Siguiendo su voz, desde el momento de mi primer encuentro con el Espíritu, sabía que tenía que seguir su voz. Solo había dos opciones, o seguía el sonido de un mundo carnal o lo seguía Él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Es tan básico como la vida misma. Si deseas la carne, seguirás a la carne, pero si tu corazón anhela al Espíritu, serás atraído hacia Él como por un imán. Comienza con deseo. Para mí, yo tenía una gran pregunta. ¿Cómo puedo conocerte en verdad? Esa pregunta era el clamor de mi corazón. Mi gran hambre era conocer al Espíritu Santo personalmente y no fui decepcionado. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfayáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18 Una cosa sorprendente le pasó al apóstol Pablo y a sus compañeros durante sus viajes misioneros. Ellos fueron a Frigia y a Galacia y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7 Así es. Ellos estaban tan a tono con la voz del Espíritu que probablemente dijeron bueno, si él no va nosotros tampoco iremos. Pero quizás las palabras más reveladoras del relato son aquellas que dicen que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Cuando Cristo regresó al Padre el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra de Cristo en la tierra. ¿Has comenzado a reconocer su voz? Pablo lo hizo. Durante aquel mismo viaje el Espíritu por medio de una visión demostró al apóstol un hombre de un país lejano de pie delante de él rogándole pasa a Macedonia y ayúdanos versículo 9 Pablo salió enseguida. Tu conciencia lo confirma ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Él da testimonio a tu conciencia En la epístola de Pablo a la iglesia en Roma él dice Verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Romanos capítulo 9 versículo 1 Nunca debes dudar de la guianza del Espíritu Santo En tiempos cuando tu hombre interior esté turbado no te muevas si tú intentas ser tu propio guía ciertamente caerás escucha su voz cuando él habla a tu alma Durante un programa de construcción de la iglesia se me preguntó ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto? La respuesta fue la misma que cuando se me preguntó acerca de mi salvación yo sé que yo sé que yo sé que yo sé el Señor mediante el Espíritu Santo me dijo que comenzara a edificar cada decisión en mi vida está basada en esa voz interior Los mundanos no tienen la más mínima noción de las cosas del Espíritu eso es porque están espiritualmente ciegos pero tú sí puedes tener conocimiento ¿por qué? porque entiendes cómo el Espíritu opera y estás aprendiendo a reconocer su voz es de la misma manera que sabemos que el cielo es real aunque nunca hayamos entrado por las puertas de perlas ha sido hecho real para nosotros por el Espíritu leer sobre el cielo en la palabra es maravilloso pero si el Espíritu no da luz sobre ella no veremos la realidad incontables millones han leído la Biblia y todavía están sujetos a la condenación eterna ¿por qué? la palabra no entró en sus corazones aquí está la respuesta él te ha dado el entendimiento de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 yo me asombro de que alguien pueda leer la escritura y decir no yo no creo que él dice eso o él no hizo ese milagro o él no nació de la Virgen María el problema es simple ellos están pensando con una mente carnal pero tú puedes discutir el mismo asunto con seguridad absoluta no fue lo que leíste sino lo que el Espíritu Santo te reveló al leer y tú darías tu vida por eso si verdaderamente deseas entender cómo el Espíritu Santo habla lee y relee estas palabras profundas el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Romanos capítulo 8 versículo 16 ¿cómo sabemos que es la verdad? su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu volvemos a lo mismo tú sabes que tú sabes el Espíritu Santo es Dios el testigo ¿qué dijo Pedro cuando los apóstoles fueron llamados ante el Sanedrín? y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen Hechos capítulo 5 versículo 32 es esa confirmación continua lo que te mantiene en el centro de la voluntad de Dios si hubo un versículo en particular que el Espíritu Santo me reveló y que cambió mi vida fue este la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 el Espíritu trajo este versículo delante de mí una y otra vez y mientras más lo estudiaba más emocionado me sentía de repente supe que el Espíritu Santo estaba para mí ahora aquí está lo que el Espíritu Santo me mostró cuando conocimos la gracia del Señor Jesucristo cuando él murió por nosotros cuando conocimos el amor de Dios cuando vimos la cruz ambos se refieren al pasado pero después leemos la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros yo dije eso es el Espíritu Santo está aquí para comunicarse conmigo y para estar conmigo ahora qué comunión qué quiere decir la escritura cuando habla de comunión hay siete significados primero la palabra comunión quiere decir presencia en anhelo de Dios el Padre en cuanto a ti es que la dulce presencia del Espíritu Santo esté contigo segundo quiere decir compañerismo tú no necesitas orar al Espíritu Santo simplemente eres compañero de él y debes buscar esa comunión como buscarías agua en el desierto el tercer significado es compartir mutuamente tú derramas tu corazón y él derrama el suyo tú compartes tu gozo y él comparte el suyo ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escribieron los apóstoles a los creyentes en Antioquía Hechos capítulo 15 versículo 28 ellos estaban compartiendo aún escribiendo cartas juntos cuarto comunión quiere decir participación mutua el Espíritu Santo viene a ser tu socio la Escritura está llena de frases como obrando con ellos y el Espíritu y nosotros que hacen claro que la obra del Espíritu es con la participación tuya quinto quiere decir intimidad tú nunca experimentarás una experiencia profunda de amor con Cristo hasta que la experimentes con el Espíritu Santo que trae esa intimidad no hay otra forma Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado Romanos capítulo 5 versículo 5 tú no puedes amar a Dios sin el Espíritu Santo sexto la palabra comunión quiere decir amistad el Espíritu anhela ser tu amigo más íntimo alguien con quien puedas compartir los secretos más profundos de tu corazón y séptimo comunión quiere decir camaradería en griego la palabra significa comandante él es como un capitán un gobernador o un jefe pero uno que es amante amistoso así como él instruyó a los apóstoles a donde debían y a donde no debían ir tienes que permitirle a él gobernar tus asuntos personales recuerda desde que Cristo se fue el Espíritu Santo está en control en la tierra estás escuchando su voz estás listo para tener comunión con él cuando yo comencé a tener comunión con el Espíritu Santo hablaba con él día y noche no pasaba un día sin que le dijera Espíritu Santo precioso Espíritu Santo y comenzábamos nuestro tiempo tiempo de oración y comunión o el sonido de su voz que sea ¿tú что el Espíritu Santo? o el Espíritu Santo en la tierra